En la ciudad de Ballenar se encuentra implementado el laboratorio de alimentos de la macrozona norte de línea, dependiente del CRI-TIGUAS. En este laboratorio contamos con equipamiento de punta necesario para la realización de distintos análisis, como por ejemplo análisis proximales, proteínas, contenido graso y también análisis de metabolitos secundarios, como por ejemplo antioxidantes, perfil de acidos grasos. Para mayor información los invito a conocer nuestra página www.inia.cl y tomar contacto con nuestro laboratorio. Gracias.